Ella es la que me prende cuando me mira y cuando me besa Baila con sabor y con mi acordeón La jumbita suena en el callejón Cuando se me acerca me pone loco de la cabeza Y hace que se me pare el corazón Tú te has convertido en mi adicción Sube, la temperatura sube Lupe, mira como la baila Lupe Guasalupe, 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 Guasalupe Guasalupe, 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 Guasalupe Cuando se me acerca me pone loco de la cabeza Y hace que se me pare el corazón Tú te has convertido en mi adicción Ella es la que me prende cuando me mira y cuando me besa Baila con sabor y con mi acordeón La jumbita suena en el callejón Lupe, mira como la baila Lupe Sube, la temperatura sube Guasalupe, Guasalupe, Guasalupe Guasalupe, Guasalupe Guasalupe Guasalupe, Guasalupe, Guasalupe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.